Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a esta serie de videos donde vamos a estar hablando de un tema muy interesante y también de dolor de cabeza para varios de nosotros los técnicos. Vamos a estar hablando de cámaras de iPhone 13 Pro y 13 Pro Max. Ese es el tema que elegí para el Cital, pero también pensé en los colegas que tenían el anhelo de acudir a este congreso y por algún motivo no pudieron hacerlo y esto, porque varios de nosotros lo hemos pasado por temas económicos, por alguna situación familiar, porque soy de otro país, no me dieron el pasaporte, infinidad de cosas. Entonces quería compartir algo de felicidad con ustedes de lo que nosotros vivimos en el Congreso Cital 2023. Muchas dudas, muchas risas, estuvimos compartiendo con varios colegas. Ellos tuvieron la fortuna de poder hacer sus dudas ahí con cada uno de los expositores, pero también usted va a tener aquí la oportunidad de expresarlos a través de estos videos. Yo lo animo a que le ponga la mayor de las atenciones, que a pesar de que voy a tratar que sean de 10, 8, 12 minutos, estoy seguro que le va a sumar al conocimiento. Entonces quiero dar apertura a este mini curso que es totalmente gratis de agradecimiento para ustedes. Y usted se ha de preguntar, Gino, ¿por qué cámaras de iPhone 13 Pro y 13 Pro Max? Porque en este modelo que en teoría todavía es reciente, a pesar de que ya tenemos a la vuelta de la esquina el iPhone 15, se ha complicado mucho en puntos de que no me abre la cámara 3X, no me enfocan, conmutan, se congelan, infinidad de fallas. Entonces eso, sumado con la radio frecuencia, ha dado un dolor de cabeza para todos nosotros. Sumado a que no hay nombre de líneas, en ZXW1 tenemos planos esquemáticos, JC ya ahí empieza a poner algunas. Y bueno, con eso nos vamos a basar en algunos nombres para poder identificarlos y estar todos sobre la misma línea. Todo lo que usted aprenda aquí, póngalo en práctica en el taller, haga sus pruebas con el equipo cerrado, unas medidas con el equipo abierto. No tenga temor de ese que estoy seguro que después de que usted termine esta miniserie de videos, usted va a tener un conocimiento nuevo referente a este tema. Nuevamente, les doy las gracias a todos ustedes, a los que están compartiendo, que es muy, muy sencillo ser parte de este entrenamiento, simplemente comentar. Yo quiero ser parte de este entrenamiento y compartir. Entonces, iniciemos con el primer video de identificación de cámaras.